CABENA SER Dicen, viven las grandes respuestas, que por supuesto están custodiadas por las grandes preguntas, las que inquietan, cuestionan, remueven y revolucionan. Y al final son ellas, las preguntas guardianas, las que realmente nos dan miedo. Porque, ¿a dónde nos pueden llevar? ¿Qué implican? ¿Cuánto daño podría llegar a hacernos una pregunta aparentemente inofensiva? Pero claro, para conocer las respuestas tendríamos que atravesar estas mismas preguntas, que son previas a las grandes preguntas. Pues aquí una sencilla pregunta. Si te quedas en silencio, ¿sabes cuáles son tus preguntas? Que se lo digan a Nataniel. La ficción Querido lotario, sí, tienes razón. Hace demasiado que no sabéis nada de mí. Perdóname. Últimamente han pasado muchas cosas y, bueno, imagino que mi madre estará preocupada. Y tu hermana debe de pensar que me he vuelto loco o que me he olvidado de ella. Hazme un favor, diles a las dos que no es así, que me acuerdo mucho de todos vosotros. Sobre todo de Clara, de su sonrisa, de sus ojos. Dile que la sigo queriendo como siempre. Pero el hecho, lotario, es que no me atrevo a escribirle en este momento. No quiero que se preocupe. A ti sí quiero contarte lo que me ha pasado, aunque te confieso que me da vergüenza. Seguramente no me creerás y en el mejor de los casos te vas a reír. Pero para mí, lotario, es algo horrible. Me ha afectado mucho y al final me he ido unos días de la ciudad. Necesitaba estar solo. En fin, ya está mi introducción hecha. Creo que lo mejor será que te lo cuente todo. Todo empezó, o mejor dicho, todo volvió a empezar el pasado 30 de octubre. Estaba en casa trabajando. Y llamaron a la puerta. El hombre de arena. Un relato de Eta Hoffman. Una libre adaptación de negra y criminal. ¿Qué pasa? ¿Pero quién es ahora? Pues quién va a ser. Cartero comercial. Mira que todos los días tengamos que estar igual. ¿No tenéis otra casa a la que llamar? ¡Ya va, ya va! ¡Joder! ¿Se puede saber que... ¿Vos? Nataniel, este hombre no es... Buenos días, caballero. Mi nombre es Giuseppe Coppola. ¿Coppola? ¿Me permite un instante de su tiempo? Quisiera enseñarle este nuevo producto que ya está revolucionando todos los hogares del país. No, no es Coppola. Este hombre es... No, no puede ser. No. Disculpa, señor. ¿Se encuentra usted bien? No. Váyase. Márchese. Fuera de mi casa. ¡Fuera! Cierra la puerta. Cierra. Señor, yo me quiero enseñar un producto que... Márchese. O llamo a la policía. ¡Fuera! ¡Váyase! Está bien. Está bien. Marcho. Como usted quiera. Este incidente, que te puede parecer tan anecdótico, fue el desencadenante de la situación en la que me encuentro ahora, lotario. El vendedor no era un vendedor cualquiera. Yo le conocía. Lo dije y lo sigo diciendo. Le conocía desde hacía mucho tiempo. Pero comprendo que mi reacción te pueda parecer exagerada. Para que entiendas mi pavor ante este individuo, tengo que contarte antes ciertos detalles de mi infancia, que nunca antes había contado a nadie. Gracias de antemano por escucharme, amigo mío. Nataniel, venga a la cama, que ya son las nueve. Pero mamá, si solo he estado un rato con papá, déjame que esté con él un poco más. Haz caso a tu madre, Nataniel. Eso es porque va a venir él, como todas las noches. Lleves, por favor. Llévese al niño. ¡No quiero! Ay, hijo, que todas las noches tengamos que tener la misma. Venga, dale un beso a tu padre y a dormir. Vamos, Nataniel. Buenas noches, papá. Buenas noches, hija. ¿Y a mí no me das un beso? Buenas noches, mamá. ¿Ves? Ahí está. Ya está aquí. Venga, rápido, marchaos. Y Nieves, por favor, no le cuente el niño historias de ese hombre de arena, que luego tiene pesadillas. Claro que no, señora. Vamos, Nataniel. No debes escuchar nada que venga de ese hombre. Es el hombre de arena, seguro. ¿Es el hombre de arena, Nieves? Él mismo. ¿Y no hará daño a papá? Ya lo has oído. Tu madre no me deja que te hable de él. Pero si entras en la habitación y guardas el secreto, te contaré quién es. ¿Seguro? Solo hay un modo de que lo compruebes. Vale. El hombre de arena. Según mi notriza, el hombre que venía para llevarte con él si no te ibas a la cama a las nueve. En el colegio otros niños le llamaban el hombre del saco. Pero su hombre del saco y mi hombre de arena no eran el mismo. El mío no era una historia para asustar a los niños. Era real. Tan real que todos los días a las nueve en punto llamaba a la puerta de mi casa. Subía pesadamente las escaleras mientras usurraba cosas que yo no entendía. He traído las manos. Me ha costado mucho conseguirlas. Servirán. Aquí no. Oteleos. Y se metía en el despacho con mi padre. Un hombre al que yo nunca había visto. Y apenas había oído murmurar a través del pasillo. Según las fuentes de Nieves, mi notriza. Este hombre venía a buscar a los niños. Y si no estaban dormidos, les tiraba un puñado de arena a los ojos. Hasta que lloran sangre. Así se asegura de que no pueden ver nada. ¿Y qué es lo que no quiere que vean? El camino por el que se los lleva. Claro, para que no sepan volver en caso de que se escapen. ¿Y dónde se los llevan? A la luna. Para que sus hijos, que son malos como él, se diviertan sacándolos los ojos a los niños. Por lo visto, los vástagos del tal hombre de arena tenían garras y pico, como las águilas. Pero el hecho es que en mi mente de niño, ese hombre se reunía con mi padre todas las noches, a partir de las nueve. Como para no tener pesadillas. Y así crecí, notario. Con las historias que mi notriza me contaba a espaldas de mi madre. Con la sombra de ese hombre perverso y puntual. Y su complicidad con mi propio padre. Hasta que un día decidí que no podía seguir así. Tenías que hacer algo. Tenía que saber. Misión desenmascarar al hombre de arena. Nataniel, son las diez. Sí. Sin hacer ruido, Nieves puede oírte. Cuidado. Me levanté y con cuidado salí de la habitación. Al fondo del pasillo, desde el despacho de mi padre, se oían ruidos y martillazos. Un fuerte olor a azufre impregnaba el pasillo. ¿Cómo me voy a colar? La puerta está entreabierta. Me acerqué lentamente. Mi padre y el hombre estaban de espaldas. Ahora no te ven. Corre, ve detrás de las cortinas. ¿Dónde las cajas? Con el corazón en la boca, corrí sin pensar y logré llegar a mi objetivo. El ruido de los martillazos me cubrió. Aún así, estuve varios minutos paralizado tras las cortinas, temblando como una hoja. Creo que esto ya está. En ese momento se dio la vuelta. Entonces le vi. No podía creerlo. Yo conocía al hombre de arena. Tenía nombre y apellidos. Era Copelius. El abogado de mi padre. Un hombre alto, ancho de espaldas, de piel amarillenta y cejas muy pobladas. Tenía unos labios finos y una nariz extraordinariamente larga. Le conocía porque de vez en cuando comía en casa. Creo que habría que afinar más el pulgar. Es una pérdida de tiempo. Podemos tener las manos más finas del mundo, pero no iremos a ningún sitio mientras no tengamos los ojos. ¿Los ojos de quién? Era un hombre desagradable. Cuando se quedaba a comer, solía burlarse de mi estatura. Me llamaba Pequeño Animalillo. En esas ocasiones, mi padre no me defendía. Parecía tener hacia él un enorme respeto. Casi diría que temor. Y mi madre tampoco estuvo nunca muy cómoda en su presencia. Sí, sí. Pero mientras no los tengamos, será mejor seguir. ¿Pero para qué quieren manos y ojos? ¿Qué están haciendo? Acércate un poco más a ver qué... Pero cuidado, cuidado las cajas. Vaya hombre. ¿Qué es eso? ¿Es que hay alguien aquí? Joder. Debe de ser el gato. Tú no tienes gato. ¡Suéltame! No, 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 no. Vaya. ¿Qué tenemos aquí? No, Coppelius, por favor. Solo es un niño. Me he dicho que me sueltes. ¿Qué tal, Nataniel? Fíjate, James. Tu hijo es un niño. Con ojos de niño. Justo lo que necesitamos. Por favor, Coppelius, no le asustes. Tranquilo, Nataniel. Tu padre no dejará que te haga daño. Coppelius, déjala en paz. Bien, sí. Le dejaré sus ojos en paz. Pero ya que tienes tanto empeño en las manos... Vamos a ver cómo es el mecanismo de sus manos y de sus pies. No, no dejes que te coja. ¡Suéltame! Pero no podía hacer nada. Coppelius me había agarrado la muñeca con su enorme zarpa. ¡Suéltalo, por Dios! ¡Déjame! ¡Déjame! Empecé a apretarme y a doblarme las articulaciones, haciéndome tanto daño que... De no haberme desmayado, habría gritado con todas mis fuerzas. De no haberme desmayado, habría gritado con todas mis fuerzas. Fue ese hombre. Se ha marchado y ya nunca más te hará daño. ¿Ya se ha ido el hombre de arena? El hombre de arena. Efectivamente, durante un año no volvimos a saber de él. De Coppelius. Fue una época tranquila en la que mi padre pasaba mucho más tiempo con nosotros. Se rumoreaba que había abandonado la ciudad. Pero no resultó ser así. Un año después de la aventura que acabo de contarte, apareció en nuestra casa. A las nueve. Puntual como siempre. Mis padres discutieron, pero finalmente mi padre accedió a abrir la puerta. Mi madre y yo esperamos temblando en otra habitación. Oímos ruidos. Una pelea y finalmente... Se oyó un disparo. En aquel momento, lotario, el mundo desapareció ante mis ojos. Recuerdo vagamente que la casa retumbó con el sonido del arma. Alguien pasó corriendo por delante de nuestro cuarto. Y un fuerte portazo. Después, aquel silencio ensordecedor. James. James, no. Por favor, no, no. Tu padre está muerto, Nataniel. No, no, no. Nunca supe mucho más. No logré averiguar qué ocurrió durante años en el despacho de mi padre. Ni qué hacían allí. Nunca supe nada más de Coppelius. Ni por qué había matado a mi padre. Nunca. Hasta el pasado 30 de octubre. Aquel hombre, aquel vendedor que decía llamarse Giuseppe Coppola, era el mismísimo Coppelius, lotario. Su voz, este nombre, su mirada, su aspecto de gigante sin entrañas. Era él, lotario. No me cabe la menor duda. Coppelius había vuelto del infierno de mi infancia para llamar a mi puerta el pasado 30 de octubre. Espero que entiendas ahora mi estado. Te saluda siempre con cariño. Nataniel. ¿Sí? ¿Hola? ¿Quién es? Nataniel. Es Clara. Clara. Hola, Nataniel. No esperaba que me llamaras. Ya, me lo imagino, pero tenía que hablar contigo. Ha leído tu carta, tiene que ser por eso. ¿Has leído...? Sí, la leí, pero déjame que te explique. Hacía tanto que no sabía de ti, que cuando vi una carta con tu letra en la mesa de la entrada, ni siquiera lo pensé. La abrí sin darme cuenta de que era para el lotario. Pero Clara, yo no quería que... Lo sé, y tienes razón. No tenía que haberla leído. Pero cuando leí el principio, no pude parar de leerla. Es lógico, Nataniel. Hace dos meses que no hablas con ella. Nataniel, yo... Lo siento. Siento todo lo que leí. No sabía nada de todo eso. Has tenido que pasarlo tan mal. Hasta que leí esa carta no sabía cómo había muerto tu padre. ¿Cómo no me lo contaste antes? ¿Es que no te fías de mí? No hay nadie de quien me fíe más, Clara. Pero no quería cargarte con mi pasado. No es una carga. ¿Por qué piensas que eso...? Está bien. Ese hombre, el tal Coppelius, ¿de verdad sigues pensando que el vendedor era él? Sí, claro que sí. Ya. Ella no parece pensar lo mismo. Siento todo esto, Clara. ¿Sabes? He estado pensando mucho. En esa historia, en ese hombre, en tus recuerdos. Que son los recuerdos de un niño. ¿Qué quieres decir? No te ofendas, pero ¿no crees que parece un cuento? ¿Un cuento? En la carrera nos lo explican, Nataniel. Cuando somos niños intentamos entender... Un momento. ¿Me vas a hacer una teoría sacada de un manual de tercero de psicología? No, no, de verdad, no es eso. No quería decir eso. Olvídalo. Yo solo quiero que estés bien, Nataniel. Quizás te pongan a escucharla. No tienes nada que perder. ¿A qué te refieres con un cuento? Quiero decir que... Verás. Cuando somos niños intentamos entender cosas que se escapan a nuestro alcance y les damos significados a veces mágicos que no siempre se corresponden con la realidad. Eso es cierto. Es como... Como si rellenáramos huecos. Les construimos una historia que da coherencia a todo y de ese modo podemos aceptar algo que de otro modo resulta demasiado duro. Yo he estado pensando que... ¿Qué tal si la explicación a todo lo ocurrido en tu infancia fuera más sencilla? Ese hombre, el tal Coppelius, que debía de ser claramente desagradable, seguramente odiaba a los niños. Y eso te hizo poner una distancia con él que por otro lado es lógica. Ya. Y bueno, lo de los trabajos con tu padre... A ver, las nueve es la hora de salir de un trabajo normal. Es probable que tuvieran algún tipo de proyecto juntos y a esa hora se reunían para hacerlo. ¿Con azufre? Quizás algo que tuviera que ver con química o con robótica. Tu padre era ingeniero, Nataniel. Parte de su trabajo y seguramente de su pasión debió de ser la investigación, ¿es así? Sí. Tuvo varios premios, de hecho. Claro. Y bueno, luego está tu nodriza, que tal cual la describe suena un poco al ama de llaves de la peli de Rebeca. Me da que ella tampoco era una apasionada de los niños. Inventó la historia del hombre de arena y la asoció a Coppelius porque debía de venirle bien para que te callaras y te durmieras rápidamente. Hombre, la verdad es que la paciencia no era la mejor virtud de nieves. Y en cuanto a la detonación, al disparo que acabó con la vida de tu padre, ellos en un laboratorio casero, manejando azufre y materiales inflamables, ¿crees que pudo ser una explosión de laboratorio? Es posible, Nathaniel, esas cosas pasan. Quizás fue eso y no un disparo lo que oíste. Coppelius lo vio, le dio miedo y huyó. Un cobarde sí, pero un asesino. No puedes saberlo, Nathaniel. La verdad es que dudo mucho que ese vendedor fuera el mismo hombre. Creo que la similitud de sus nombres y quizá algún parecido físico lejano te hizo regresar a un momento muy traumático para ti que además llevabas en silencio todo este tiempo. Nataniel, ¿estás ahí? Sí. ¿Estás cabreado? No, no. ¿Y qué piensas? Pues pienso... Díselo, Nathaniel. Que te quiero, Clara. Yo también te quiero. Y que ya es hora de volver a la vida real, Nathaniel. La verdad es que Clara me convenció, al menos en mucha parte. Su teoría de que todo había sido una gran historia infantil era de veras muy aliviante, sobre todo porque venía de ella. Clara, mi luz. Solo ella podía haber quitado el velo de aquella manera. Solo ella podía atreverse a intentarlo y casi llegar a conseguirlo. Pero el hecho es que el corazón a veces no entiende las razones que la cabeza ya ha procesado. Coppelius había aparecido para mí de nuevo. Fuera uno real su existencia. Fuera uno la misma persona que aquel vendedor. Su sombra era larga. Y por más que lo intentaba, yo no lograba librarme de ella. Nathaniel. Lotario, ¿qué tal? No te había oído. ¿A dónde vas tan flipado? Llego tarde a una clase nueva. ¿Clase nueva? ¿No tenías suficiente con 14 asignaturas al año? Oye, ¿estás bien? Sí, sí. ¿Qué tal está tu hermana? Bien, esperando que pasen estos 15 días para que vayas a verla. Porque irás a verla. Claro, claro. ¿Seguro que estás bien? Sí, estoy bien. Es solo que llego tarde a clase. ¿Y qué clase es esa? Un seminario de física. ¿El de Spallanzani? ¿No sabía que estaba en la ciudad? ¿Le conoces? ¡Hombre! Es una eminencia. Sobre todo en el mundo friki. Si quieres historias bizarras, has elegido bien. Pues vaya carta de presentación. No sabía que hubiese vuelto. En realidad vive enfrente de mi casa. ¿En serio? Tío, desde mi habitación se ven parte de las ventanas de su casa. Pues eso sí que tiene que ser un espectáculo. Cuéntame lo de Coppola. No. ¿No o qué? ¿No es un espectáculo? No, nada. Cuéntaselo, es tu amigo. Oye, tío, seguro que estás bien. Y además así lo haces real. Te veo raro, no sé. Suéltalo. Spallanzani conoce a Coppola. ¿Perdón? Coppola, el... el vendedor. Spallanzani lo conoce. Pero todavía sigues con eso. No, no. Si te lo digo precisamente por eso. Es que él le conoce de cuando eran niños. Parece que los dos son del Piamonte. Y Coppelius era alemán, así que no puede ser el mismo. Como sea, Spallanzani me ha dicho que Coppola se ha ido de la ciudad. Pero yo pensaba que ya te habías olvidado de todo eso. Esto ya no te interesa, vete. Bueno, me tengo que ir. Te llamo, ¿vale? Hasta luego. Se te ha notado demasiado. Le va a ir con el cuento a Clara. Me da igual. Déjame en paz. Pero no me dio igual. Mi ánimo después del encuentro con Coppola había cambiado. Intentaba por todos los medios aferrarme a las razonables tesis de Clara sobre mi infancia. Pero a mí me crecía el temor. Cuando fui a verla dos semanas más tarde, las cosas no fueron todo lo bien que esperaba. Por más que lo intentaba, yo no podía ocultar mis momentos sombríos, mi malestar psicológico, mi miedo. Y más a Clara. ¿En qué piensas, cariño? ¿Tú crees en la libertad, Clara? ¿Qué pregunta más rara? Sí, claro que sí. Sí. ¿Crees que los seres humanos somos de verdad libres? O más bien que haya un oscuro poder. Un destino del que no podemos escapar, por mucho que luchemos contra ello. ¿Por qué te paras? Todo esto es por el tal Coppelius, ¿verdad? No lo sé, Clara. Lo intento, pero no me libro. Ese hombre, ese monstruo, creo que va a destruir todo mi futuro. Cualquier posibilidad de felicidad que pueda llegar a tener, como un genio del mal. ¿Sabes qué? Creo que tienes razón. Ese hombre extravagante, de veras, es tu genio del mal. Pero la culpa no es de él, que no está aquí ni en ningún lugar de tu vida. La culpa es solo tuya, porque su fuerza reside en que eres tú quien cree en él y en su poder para destruirte. Solo tú. Eso es lo que te va a destruir. Clara, Nataniel, la cena está servida. Te espero en casa. Ya no tengo más ganas de pasear. ¿Y si tienes razón, Nataniel? ¿Y si en realidad eres tú quien le está dando todo ese poder? ¿Y cuál es la diferencia? Sea yo o sea él, sigue obrando su mal. Como sea, Clara no te entiende. Y esto tiene que cambiar, Nataniel. Nadie puede vivir en esta oscuridad. Y cambió. En cuanto volví a la ciudad, Clara y yo nos distanciamos. Y todo cambió. Buenos días, señor Spalanzani. Nataniel, qué bien que hayas llamado. Justo estaba probando unas nuevas pitetas que encargué el otro día. Yo venía a darle los resultados del experimento que le comenté el otro día. Claro, claro. Pasa. Al cerrarse la puerta, todo quedó en una ligera penumbra. Cuando pasábamos por el vestíbulo, observé que la cortina verde que normalmente estaba echada no estaba corrida, como de costumbre. ¿Qué habrá ahí dentro? Sin poder evitar la curiosidad, dirigí mis pasos detrás de los del profesor hacia allí. Entonces fue cuando la vi. Era una mujer esbelta, bien proporcionada, muy bien vestida. Estaba sentada en el centro de la habitación, con los brazos apoyados sobre una mesa. No se movía ni un centímetro. Su cara miraba hacia la puerta. Y rápidamente mis ojos se encontraron con los suyos. Eran bellísimos. Sus pupilas carecían de mirada, como si estuviera durmiendo con los ojos abiertos. Por un segundo me sentí desconcertado y de alguna manera muy alterado. Nataniel, es por aquí. Ah, sí, sí. Perdone. Spalanzani corrió las cortinas y dejé de verla. Pero su belleza... No podía sacármela de la cabeza. Poco después me enteré de que la mujer que había visto era Olimpia, la hija de Spalanzani, a la que tenía secuestrada en su casa porque no quería que nadie se acercara a ella. Algunos aventuraban que era tonta, otros que no sabía hablar, pero dudo que nadie hubiera cruzado una mirada con ella de la manera que yo lo hice. Y desde ese día empecé a observarla desde mi habitación. Mira, se ha descorrido la cortina, ahora puedes verla. Siempre allí, en esa misma estancia, día y noche, inmóvil en su silla. Pasaba las horas sin hacer prácticamente nada, a veces mirando al suelo, a veces mirando a mi ventana. Era muy bella. Pero algo extraño tenía que ocurrir en su cabeza para que el profesor decidiera ocultarla al resto del mundo. Menos a ti. Comencé a pasar horas en la ventana, olvidándome del tiempo, espiándola, entornando los ojos para intentar distinguir mejor sus rasgos, dejando volar mis pensamientos, aislándome de todo. ¿Quién será a estas horas? Tu destino. Buenos días, caballero. Giuseppe Coppola. Tranquilo, Nathaniel, no es Coppelius, recuérdalo. ¿Qué hace aquí? Pensé que se había ido de la ciudad. Esparanzani me dijo... ¡Esparanzani es un payasini! ¿Ves? Está loco. ¿Qué quiere? Tengo que salir. Perdóname, chico. Vendo barómetros y como mi trabajo es vendar, comprende que el tuyo debería ser comprar. No quiere barómetros, váyase de ahí. No quiere barómetros. El chico no quiere barómetros. Perfecto. Entonces quiere... ojos. ¿Ha dicho ojos? No solo de barómetros, vive el hombre. Maldito loco. ¿Cómo es posible que tenga ojos? Ojos para ponerse encima de la nariz. Gafas. Son gafas. No quiero gafas. Vaya así. Qué tipo más raro, macho. ¿Qué tal? Super ojos. Prismáticos. Y el chico puede ver acercar a sus ojos lo que en realidad está lejos. Muy lejos. Como Olimpia. Pruebe esto, son chico. Le van a gustar. Cogí unos prismáticos que me ofrecía y me acerqué a la ventana. Miré Olimpia con ellos. Estaba sentada como de costumbre, inmóvil. Por primera vez pude ver de cerca su rostro, su preciosa cara. Y a medida que miraba más y más a través de los prismáticos, sus ojos, que me habían parecido muertos, empezaron a irradiar como unos pálidos rayos de luna. De repente, ella me miró y por primera vez sentí que me veía. Que alguien me veía. Bien. Al chico le gusta ver. Le gustan los superojos. Son tres ducados. Démelos. Se los compro. Muy buena decisión. Sí, sí. Gracias, amigo Dios. Ve a verla. Te mueres de ganas. Durante días no hice más que mirar por aquella ventana. A Olimpia. Pero un día las cortinas se cerraron y no se volvieron a abrir. Aquella ausencia impuesta hizo que mi corazón se disparara mucho más que cuando podía ver a Olimpia. Me desesperé. Ya no me acordaba de Clara ni del otario la verdad es que no recordaba casi nada de mi vida. Solo existía Olimpia. Ella es un baucador silencio que en mi imaginación nunca me contradecía. Pasaron los días sin que hubiera señales de vida en la casa. Hasta que una mañana... Mira, están abriendo las cortinas. Hay gente en la casa. Están moviendo muebles y limpiando las ventanas. ¿Nos irán a mudar otra vez? Voy a ver qué pasa. ¡Hombre! ¿Lotario? El escurridizo Nataniel. ¿Lotario? ¿Qué tal? Yo bien. ¿Qué tal estás tú? Ni Clara ni yo sabemos nada de ti. Sí, bueno. Perdona, Lotario, tengo que ir un momento a... A ver los preparativos de la fiesta de Spallanshan. ¿Una fiesta? Ah, que ni siquiera de eso te has enterado. Va a hacer una presentación en sociedad de su hija. ¿Olimpia presentándose en sociedad? ¿Tienes que ir? ¿Tú irás? Yo y media universidad. Seguro que tienes la invitación en tu buzón. Oye, ¿no estás un poco blanco? Has salido estos... Iré contigo. Vamos juntos, ¿vale? Nataniel, disimula un poco. Es el hermano de la que sigue siendo tu novia, ¿eh? Luego podemos llamar a Clara. Pues... Bueno, vale. Hasta mañana, entonces. Mañana tendrás que mentir un poco mejor. Llegué a la fiesta nada más hubo empezado. Lotario venía conmigo, pero no tardé en intentar esquivarle. Su presencia no me ayudaba en mi objetivo y más bien me hacía sentir mal. Notaba como él me miraba. Durante mucho rato sus ojos no se movieron de mi espalda. Entonces... Ahí llega. Ella apareció. Caminaba un poco excesivamente rígido, pero yo sabía que era su timidez la que no la dejaba actuar de manera más natural. La presentación fue al estilo antiguo. Olimpia se sentó al piano y empezó a tocar una música celestial. Impecable. Perfecta. ¿Te está mirando? Sí. Sin duda me miraba. Cada vez que tenía ocasión cada vez que podía levantar sus ojos de las teclas me miraba. Yo estaba extasiado, obnubilado, trastornado, enamorado. Es un poco rara, ¿verdad? Lotario, qué susto me has dado. Hay algo raro en ella, ¿no crees? Tiene una perfección que no parece real. Sí, es cierto. Queridos Nataniel y Lotario, ¿qué tal? ¿Os gusta la fiesta? ¿Os gusta mi hija? Es muy guapa, profesor. Sí, la verdad es que su hija nos ha sorprendido a todos, profesor. Olimpia sorprende a todos. El vals es el momento, Nataniel, sácala a bailar. ¿Si me disculpas, Lotario? Claro. Y así bailamos toda la noche. Una canción, otra. Yo acariciaba sus dedos, la agarraba suavemente por la cintura. No era la mejor bailarina que había conocido, pero supongo que ninguno somos Fred Asté o Ginger Rogers en nuestro primer baile. nadie más la sacó a bailar esa noche. La primera cerveza me animó a hablarle de mí, la segunda de lo que sentía por ella, la tercera me empujó a declararle mi amor y la cuarta directamente a llevármela a otra habitación y besarla. Y así también fue como empecé a ver a Olimpia, apoyado por su padre, diría que casi exclusivamente y a espaldas del Lotario. Me olvidé de Clara, de mis estudios, de todo lo que no fuera ella. Olimpia. Siempre en mi corazón. Me enamoré de Olimpia, de su timidez, de su silencio, su manera de escuchar, su rico mundo interior. La verdad es que es cierto que hay algo raro en ella. Mi vida la formaban solo Olimpia y su padre, Spalanchani. Es cierto que, a veces, cuando estaba en una cafetería, oía rumores. Dices que se ha enamorado de ella, pero si no se mueve, es como un robot. Pero yo no hacía caso. Nadie podía entendernos, nadie accedía a nuestro mundo interior. nunca nadie había sentido como yo sentía en ese momento. Ellos la juzgaban porque ella no era como las otras chicas, no participaba en sus conversaciones superficiales, no reía las gracias. En realidad, ella no hacía prácticamente nada, excepto amarme y dejarse ser amada por mí. Recordé las palabras de Clara acerca de mi infancia, que paradójicamente, ahora casaban tan bien con mi estado. Vivía literalmente dentro de un cuento. pero un cuento maravilloso. fue el mismo Spalanzani, el único que comprendía nuestra relación, quien me animó a pedirle matrimonio a su hija. Sí, por supuesto, será un honor. Compré el anillo, ensayé el momento de la pedida de rodillas ante la mujer amada y acordé con Spalanzani, que iría un domingo por la tarde para oficializar el momento. Pero cuando estaba llegando... Pues allá vamos, solo un timbre me separa de mi destino. No eres más sin vergüenza, Coppelius. Un momento, ¿qué pasa ahí dentro? Es mía. Olimpia es mía, es solo mía. De eso nada, es mía. Es Coppelius. Yo le hice los ojos, yo los conseguí y ahora me la llevo. Es Coppola. De eso nada, yo le hice todos los circuitos. Para esto he sacrificado toda mi vida, viejo loco, para que ahora me digas que eres tuyo. Entra, tienes que entrar. Profesor, Olimpia, ábreme, ábreme. Tira la puerta abajo, rápido. Bueno, llegué a la habitación. El espectáculo era de antesco. Cada uno de los dos hombres cogían a Olimpia. Uno de un brazo y otro de una pierna. ¡Es mía! ¡Soltad a Olimpia! Daniel, Olimpia es... Una muñeca. Un robot, Nataniel. ¡Cáltala! ¡Yoda ahí! No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¡Cáltala! 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 ¡Ahora verás! ¡No lo mates! ¡No! Mi pierna, Nataniel. No dejes cosas... Olimpia. ¿Quién lo habéis hecho, Olimpia? Se llevó mi parte. Se llevó mi muerte. ¡Es su cabeza! ¿No tiene ojos? ¿Dónde están sus ojos? Están en el suelo mirándote. Y los brazos y las piernas también desmembrados. Un androide. Veinte años de trabajo. Devuélveme la Coppelius. ¿Coppelius? ¡Cópola! El hombre de arena. ¡Nataniel! ¡Voy tras él! ¡Voy tras él! ¡No! ¡Voy a ir detrás de ti! ¡Muere! ¡Aquí es! ¡Aquí es de donde salió ese hombre con una cabeza! ¡Nataniel! ¡No! ¡Nataniel! ¡Soy notario! ¡Sóltale! 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 ¡Suelta al profesor! ¡Suéltale! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Así! ¡Así! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Todo pasará! ¡Todo pasará! ¡Olimpia! ¡Una muñeca! ¡Cálmate, Nataniel! ¡Cálmate! ¡Una muñeca! ¡Cálmate! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Tras el incidente y en estado de shock ingresé durante unas semanas en un hospital psiquiátrico Clara, la maravillosa Clara me perdonó milagrosamente volviendo conmigo y pasando esas duras semanas a mi lado Debe de ser extraño perdonar una infidelidad platónica con un robot Los médicos dictaminaron que había sido víctima de un episodio de locura transitoria y a las tres semanas me dieron el alta considerando que estaba totalmente restablecido La normalidad pareció volver a reinar en mi trabajo y en mi casa que pronto se convirtió también en la de Clara Pero en algún rincón de mi mente algo no se había recuperado aún de la impresión ¿Qué vía tan bonito, Nataniel? ¿Qué te parece que subamos al campanario para ver las montañas desde arriba? Claro que sí, amor Subamos Lotario Ahora bajamos Vale, tened cuidado Ya arriba La vista era verdaderamente hermosa Clara estaba feliz y yo también de verla en ese estado ¿Ves aquel árbol que se agite ahí abajo? Parece como si nos estuviera saludando Sí ¿Pero qué dices si no ves nada? Anda, saca los prismáticos que Clara tiene una vista de lince pero tú no Pero al rebuscar en mi bolsillo y tocar los prismáticos algo ocurrió ¿Estás bien, Nataniel? Tú Tú también Tú Eres una muñeca Gírate Nataniel, ¿qué haces? Eres una muñeca Suéltame, por favor Me haces daño Esto no tendría que estar ocurriendo Esto no puede ser el final Nataniel, suéltala Tú también eres de mentira No eres real Tienes real ¡Ayuda! Pero no era dueño de mí ¿Lara? Nataniel ¡Lara! Mira ahí abajo Es Copelius No tendrás mis ojos ¡Nunca tendrás mis ojos! Lo siento, Clara No, no, Nataniel No lo hagas Siempre te amaré ¡No! 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 El hombre de arena al final se lo ha llevado Ese cuerpo que veis allá abajo en el suelo junto a un charco de sangre es el mío En realidad no sentí nada al caer Si os digo la verdad no sabría decir si Copelius estaba realmente ahí abajo Solo puedo asegurar que yo le vi Por lo que sé Clara nunca llegó a sobreponerse del todo Dicen que se trasladó a otro país y que era fácil verla en el jardín de una preciosa casa de campo con dos niños jugando a su lado y junto a un hombre mayor que ella de aspecto dulce y bondadoso abrazándola y cuidándola Dicen que ha encontrado la felicidad que nunca habría alcanzado conmigo Eso es lo que dicen Pero desde aquí arriba se oyen tantas cosas El hombre de arena Un relato de Eta Hoffman Una libre adaptación de negra y criminal Un relato de Eta Hoffman Un relato de Eta Hoffman Televisión coma Un relato de Eta Hoffman 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete a nuestros canales de iTunes, iVoox y en la aplicación de Cadenaser. Hablas miedo. Suscríbete a nuestros canal.